El Hospital Universitario de La Paz ha sido, desde su inauguración, un centro de referencia científica y asistencial para todo el sistema sanitario español. En estos 50 años de existencia son cientos de miles los pacientes que han encontrado aquí un tratamiento de altísimo nivel y una atención profesional de calidad y cercana. Desde el primer momento, los profesionales de La Paz atendieron ese año a 21.700 pacientes. Hoy, los profesionales de este hospital han realizado un millón de consultas en el último año, 210.000 atenciones en urgencias, 41.000 intervenciones quirúrgicas y han atendido 5.700 nacimientos. La Paz fue el primer hospital del mundo en realizar operaciones quirúrgicas tan complejas como la sustitución aórtica. El primero de España en implantar un corazón artificial a un niño. Por tanto, hoy, en este 50 aniversario, lo que estamos celebrando es la historia de un éxito colectivo. Una historia que han escrito los miles de profesionales, sanitarios, médicos e investigadores que han contribuido a forjar el prestigio de este hospital. Por eso, en los últimos 10 años en Madrid hemos podido llevar adelante la mayor modernización de las infraestructuras sanitarias que se haya producido en Europa en una sola región. En estos años hemos puesto en marcha 12 nuevos hospitales, 82 centros de salud. Por eso, hoy es un día para celebrar no solo los 50 años del Hospital de la Paz, sino sobre todo el inicio de otros muchos años en los que seguir escribiendo la brillante historia de la sanidad madrileña.